¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y más vergüenza me da Las métricas están bien Bueno, qué sé yo ¿Qué serán las métricas? Nosotros hablamos Nosotros venimos a hablar nomás De eso se encarga de otra parte No, nosotros venimos a informar Sobre la actualidad No te presentó, no te presentó Buenas noches Leo Promencio ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estuvo atento en el programa anterior Porque dije que esa norma ya no va más Lo saludo porque No escuché el programa Sí, así que Nada, estamos acá En un nuevo programa del Voice Hoy ATR Está Tenemos un montón de cosas Un montón Vamos a hablar Sobre el predio Roca Vamos a hablar Del 3J Sí Vamos a hablar De la previa del Voice Atlanta Vamos a tener algún No protagonista este sábado Sino que fue protagonista Sí Rúmpiame Un histórico Un histórico Un histórico No quiero adelantar más nada Sí, basta, basta No hay nada Esperemos que Se adivinan Que logremos comunicarnos 11-22-99-23-83 O si quieren saber algo De las tres cosas Que está Nombrando mi compañero Pueden participar Pueden seguir mandando canciones Pueden hacer lo que quieran El WhatsApp está abierto Para todos y todas Pau, rápidamente Decimos Hay un sorteo En las redes del club ¿Puede ser? Sí, así es Esperá que no estaba lista Bueno Entren Voy a decirlo con voz de locutora Que no tengo Jugadón No, mentira Sí Se genera Va a haber un sorteo Sí, participá de dos plateas Y diez gorras Para alentar el Albo A través de Jugadón Esperá que no puedo abrir La publicación Ahí está ¿Qué pasó? ¿Cómo participar? ¿Cómo participar? Comenta Dale No, espera Comenta Hashtag Dale Albo En la publicación Y seguí los pasos Que te enviamos por DM Y participá por los premios Plus Si lo compartís En historias Los etiquetas Hay doble chance Se sortea El viernes 7 de junio Es exclusivo Para residentes De Capital Federal Así que bueno El juego compulsivo Es perjudicial Para vos Y tu familia 0800-666-6006 Línea gratuita De atención De orientación Al jugador problemático Solo para mayores De 18 años Entonces se sortean Dos plateas Y diez gorras Diez gorras Que si entran Al Instagram O a las redes Desde el club Van a ver Que las gorras Están muy lindas Así que participen Todos y todas Ahí Bueno Como dijimos Vamos a hablar Del Roca Vamos a hablar Del 3J Y vamos a hacer Una previa De Albois Atlanta Estamos acá Para hablar De blanco y negro Como todos los miércoles Así que bueno Ya volvemos Y empezamos Con todo ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Apagar la TV Aquí llegó Mi decepción Es la banda de hoy Aquí llegó ¿Vos no lo ves? Aquí llegó ¿Vos no lo ves? Aquí llegó Ya se va De la vez Bueno seguimos En aquí llegó Y ahora sí Vamos a presentar A nuestro primer invitado De la jornada Tenemos con nosotros Integrante Del grupo Del grupo Predio Roca ¿Así? ¿Estamos bien? Perfecto El nombre oficial Es Subcomisión Predio Roca Subcomisión Predio Roca Es verdad Gracias Leo Por corregirme Yasmil Taja Con nosotros ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por la invitación Gracias por el espacio Que es tan importante Para seguir difundiendo Este proyecto tan importante Para el club Te invitamos Te invitamos Porque el sábado Hubo un evento Justamente en el barrio Y queríamos saber Un poquito Cómo estuvo ¿Por qué se hizo? Vamos a arrancar Por una primera pregunta ¿Por qué se hizo el evento? Bueno El evento Fue con la excusa De conmemorar Los 100 años De la inauguración Del hogar Manuel Roca A partir de eso Nos pareció oportuno Hacer un evento Desde la Subcomisión Predio Roca Para conmemorar Ese evento tan importante Y para seguir apoyando Lo que es El pedido El 100% del Roca Para el club Entonces Por eso fue El evento Y que tuvo Tanta participación Tanto de diversos artistas Como también De gente del barrio Y del club Antes de continuar Con el evento Que yo estuve también Un ratito y todo Queremos presentarte Para que la gente Te conozca un poco más ¿Cuánto hace que venís al club? ¿Cómo es tu historia Con Albo? ¿Desde cuándo sos socio? Pero participaste también En lo que fue El grupo Del periodo Chivilcó Y entonces Queríamos saber Un poco más sobre vos Así la gente te conoce Bueno Mi nombre completo Es Yamil Taja Ya me presentaste Ahora tengo 33 años Y mi historia Ligada del club Es desde que nací Ya Soy Tercera generación En el club Empezó mi abuelo Mi viejo Con mis tías Y ahora Mi hermano y yo Somos la tercera Y la cuarta Son mis sobrinos Y mi hijo Que están por nacer Ahora en 20 días ¡Felicitaciones! ¿Cómo vienen esos nervios? ¿Cómo viene al Vito? ¿Primer hijo? Primer hijo Dormí Nada Ahí estamos Tenemos fecha Para el 23 de junio Pero bueno En teoría Algunos dicen Que se puede adelantar Unos días Así que estamos ahí Por ahí me suena El teléfono ahora Bueno Vamos entonces Rápido Rápido ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Lautaro Lautaro Bueno Ahora en instante Te vamos a pedir Que te pongas los auriculares Podemos hablar también Con Fernando Moya Que va a salir por teléfono Y va a venir No pudo llegar Pero lo tenemos igual Así charlamos también con él Que es parte de la comisión directiva Y es el responsable De la subcomisión De articulación barrial también Sí Así que Está ahí Articulando justamente con el grupo Y bueno Nada También forma parte De la comisión directiva También es Una manera mejor De impulsar el proyecto Que esté involucrado el club Y que estemos involucrados Todos y todas La verdad que Cuando uno lo piensa Esto es más que un libertador Es más que un campeonato Más que un ascenso Más todo Se llega a dar Lo del predio Roca O cualquier predio Y Claro Y es Creo que uno de los hitos Más importantes Que le puede pasar al club Totalmente Yo lo que planteo Cuando hablo de este predio Es Hacerle entender A los hinchas Y a los socios del club Que es la última oportunidad Que tenemos De tener un predio A 200 metros del club Podremos tener otros Más cerca Más lejos Lo que sea Más cerca no Más cerca imposible La verdad Entonces Es una oportunidad Que no tenemos que dejar pasar Es un tren que va a pasar Y si lo perdemos Nos tendremos que ir a buscar Otro predio A otro lado Pero Para el crecimiento Está en el barrio Está a 200 metros del club Claro Y sería Exponencial En cuanto a lo social Porque esto no está pensado Para el fútbol Esto es Involucrar otras actividades nuevas Más chicos Que puedan practicar deporte Como dijo el presidente El otro día Estimamos que entre 3.000 y 4.000 chicos Puedan practicar deporte ahí Que sería Un crecimiento en lo social Abismal Sí, totalmente Entonces Bueno, hoy estamos cortos de horarios En distintas actividades Hoy el predio Chivilcoy Está explotado No entran más chicos No hay más actividades Porque no hay más lugar Entonces Es importante Seguir trabajando Y luchando por este sueño Muy bien Tenemos enganchado A Fernando Ya en el teléfono Fernando Moya Buenas noches Hola Nico ¿Cómo están? A todos los chicos Y bueno Saludos a Yamil también Perdón por no poder estar Me había comprometido Pero bueno Mi hija Entrenaba hasta las 8 O sea Si era 8 y 20 Llegaba Digamos Si no a las 8 clavado No llego Perdón Se nos fue imposible Hacer el cambio Porque teníamos Como te conté Un programa apretadísimo Entonces nada Tuvimos que arrancarlo así Está perfecto Igual está Digamos La subcomisión está Muy bien representada Ahí por Yamil Que viene trabajando Codo a codo Y la verdad que Siempre que necesité Una mano Por parte Digamos De alguien Algún integrante Yamil Siempre está buscando Los consensos necesarios Como para Para que este Objetivo que tenemos todos Ya digamos Desde mi caso Desde agosto Del 22 Pero que de alguna manera Con la conformación De la subcomisión Ya hay un Digamos Se sumaron un grupo De socios Muy importante Que Que hacen que hoy Digamos No sé si lo comentó Yamil Pero Hoy ya tengamos 18 mil firmas Acompañando el pedido Del proyecto Entre esas 18 mil firmas Hay comerciantes Tenemos Este Como lo había comentado La última vez que fui También tenemos La adhesión de muchos Clubes de barrio Y Y como decía Yamil También Que no es un dato menor Es la última posibilidad Que tenemos Como club Para poder llegar A tener un predio A 200 metros De la cancha Porque La realidad es que Nosotros tuvimos Un predio Lo perdimos Y Y ese predio Está enfrente Directamente en diagonal Al predio que perdimos Sí, la plaza Montegas Así que de alguna manera Sería Un Digamos Una reparación Al club Que Que de alguna manera Es la referencia En la comuna Y en el barrio Como lo dijo El historiador Arnaldo Miranda Que además también Es el presidente De la floresta El sábado El club Es el actor social Más importante De la comuna Y sería una reparación Para el barrio Y para el club Digamos Y el club Como uno de los vecinos Más antiguos del barrio Sí, volver a Segurola Donde Donde nació el club ¿No? Segurola Ligadona Segurola El Marino Cervantes Segurola Y el Pido González Y Y ahora volver a Volver a Segurola De esta manera Sí, pero Digamos Lo que tiene que ver Un salto Digamos Sustancial En lo que tiene que ver Con la infraestructura De los deportes amateur Como bien Lo mencionaban todos Ya lo mencionamos En digamos En las entrevistas anteriores Hoy el Pido Chivilcoy Alberga más de 1.100 chicos Y chicas Que van a practicar Un deporte Que no es el fútbol profesional Y la verdad Que estamos al tope O sea El club necesita Hoy tiene un techo De crecimiento Que es la infraestructura Y bueno Todos los clubes de barrio Y todos los clubes de AFA Crecieron Digamos Con un apoyo estatal Muy fuerte Y con la cesión de tierra Bueno Es hora que el club Este A través de distintos Actores Este Políticos Y sociales Se cumpla Digamos Con una reparación histórica Que el club Lamentablemente En forma muy pequeña Se hizo con el Pido Chivilcoy Pero como también Lo dijimos antes Esto se produce Y estamos Digamos En camino En el buen camino Gracias a que hay Gracias a que hay una gestión Ordenada Que se pudo Este Ordenar la deuda Hoy tenés un club Que cumple la palabra Y el último hito Es Digamos Ya el inicio De la obra De jardín maternal Que de alguna manera Era lo único Que el club Le estaba debiendo A la comunidad Y esperamos Poder tenerlo En no menos De 10 meses Muy bien Y Yamil Te pregunto Con el evento Del sábado Que se buscó Se viene No es el primero Que se hace Ahí en Segurola Y el Pido González Se toma esa esquina Como ahí Como el centro De referencia Pero Pero que se busca Que es lo que Lo que Mira Nosotros Todos los sábados Religiosamente Estamos ahí En la esquina Hablando con los vecinos Juntando firmas Contándoles Lo que es el proyecto Que piensa el club Para con el predio Y tenemos una recepción Espectacular De los vecinos Es seguir instalando El tema En el barrio Que ya está instalado Y ahora Tenemos que superar Las fronteras del barrio Para llegar A otros actores Estamos pronto A terminar Una primera etapa Que es la de la Presentación del proyecto Y eso está muy avanzado Entonces Perdón que te interrumpa La presentación del proyecto Es ¿Qué queremos hacer Con ese espacio? Claro Nosotros estamos Por presentar un proyecto En la legislatura Que es el pedido Del 100% En el Roca Fernando recién Estaba diciendo Hubo dos proyectos Presentados Anteriormente Y este Lo podemos llamar El proyecto Unificado Y es en el que Estamos traccionando Todos Que es El pedido 100% Del predio Roca Para el club Entonces Lo que buscamos Con los eventos Es Seguir difundiendo El trabajo Que estamos haciendo Y Demostrarle a los vecinos Que podemos gestionarlo De buena forma El predio Por eso es que De hecho Un dato no menor Es que La mayoría De las personas Que estuvieran El sábado En el evento Que calculamos Como unas 500 personas Con la rotación La mayoría Eran vecinos O sea Por eso es importante Seguir Con el tema Instalándolo en el club Hoy De las 18.000 firmas Que tenemos Más del 50% Es de vecinos O sea No tuvimos Tanta actividad En la cancha Por lo cual El socio El hincha De Albois Nos está acompañando Pero Hay que Redoblar los esfuerzos Esos Es importante Tener apoyo De los vecinos Porque recuerdo Recién lo nombraba Fer El predio De donde está La plaza Monte Castro Hoy Casi Prácticamente Que fue un pedido De los vecinos Entonces Está bueno Que ahora Se tome conciencia Siempre Que el club Pueda crecer ahí Es Para los vecinos Porque Nada que te quede Más cerca De mandar a los hijos Los grandes Los socios mismos Ahora que no tenemos Por ahí un lugar Estar ahí Nos encontramos En el club Y más allá de eso Nicolás Cuando vos pasás A la noche Por el predio Roca Son paredes Más de 6 metros De altura Y callos oscuros O sea Los vecinos Nos han contado De situaciones Feas Difíciles De caminar por ahí Y que todo eso Se podría Disipar Si se eliminan Hay movimiento Va a haber movimiento Como cuando pasás Por Chivilcoy Exactamente Y no solamente Va a revalorizar También las zonas De la casa Los comercios Van a tener Mayor afluencia De movimientos Entonces es un crecimiento Para el club Pero también es un crecimiento Para el barrio Y ahí es donde queremos Apuntar Para seguir trabajando Y dándole para adelante ¿Hay una idea Con esto del predio Roca También Derrumbar el muro También? Mira No solo literalmente Derrumbar el muro Sino también Con la sociedad De la comuna Para acercarse Mucho más a todos Sí La idea En el proyecto arquitectónico Que se está trabajando El arquitecto Gabriel Di Vela Su idea Es sacar Esos muros Yo a veces Ahí Diciento un poco Porque Derribar los muros Esos Y después poner otra cosa Plata Sí, sí Claro Entonces Tenemos que cuidar Los recursos también Entonces Pero bueno Eso lo dejo Primero Dejen que No sean el 100% Y después Ya vamos a tener Tiempo de pensar En todo lo de adentro Lo de afuera La vereda La fachada Todo Pero sí Saben que Estamos trabajando En proyectos Y lo dijo Nicolás El muro Es una Hasta un límite Simbólico Y físico Que produce Violencia Exclusión Nosotros como club Y como actor social Y la función social Que tiene un club Es integrar Así que nosotros Queremos integrar Que lo que era El ex hogar Roca Vuelva a ser parte Del entramado barrial Que se termine Esos muros Perimetrales Carcelarios Digamos De tristeza De violencia Digamos Y nosotros lo queremos Llenar de pibes y pibas Lo dijo muy bien El presidente Nosotros Si Nos dan la posibilidad De Digamos De usar el predio Roca Y ponerlo a disposición Del barrio Creemos que Entre 3.000 y 4.000 Pibes y pibas Van a poder Practicar deporte Amateur En distintas disciplinas Y el club Tiene la vocación De hacerlo Lo está proponiendo El club lo dice Y como lo está Demostrando con el jardín También Lo que decimos Que vamos a hacer Lo vamos a hacer Así que bueno Ahora simplemente es Hacer la presentación Formal Y después Empezar a hacer El recorrido Con cada uno De los bloques Que compone La legislatura Estamos hablando Con distintos Actores Del oficialismo De la oposición Y la verdad Que nosotros Tenemos toda la esperanza Y el optimismo Que Digo Que nos va a costar Que lo vamos a Pero que finalmente Lo vamos a lograr Es un objetivo De esta comisión Directiva Pero que sea Esta comisión Directiva Sino que ya Es un objetivo De la institución Es un objetivo Del club Hay un mensaje De Nico Silla Que dice Felicitaciones Y agradecimiento A través de Yamil Para todos Los que se dedican Horas y esfuerzos Al proyecto Roca Claro Muchas gracias Una parte Digamos Como Fer Exactamente O sea Somos un grupo En la subcomisión Previa Roca La integramos Más de 20 socios Y esperemos Que seamos Muchos más Y la realidad Es que Estamos divididos Por grupos Hay un grupo Que se dedica A lo legal Otro grupo Que se dedica A lo que es eventos Otro grupo Que es a la recolección De firmas Y a Gemma Hacer una mención Especial para el gallego Que es el rey De la firma Para que se den Una idea Una vuelta Estábamos en la puerta De predio Chivilcoy Y pasaba una señora En bicicleta Y se le paró Adelante Y tipo Me firmás Y la dejó avanzar Hasta firmar Y es él Es un crack La verdad Que le dedica Mucho tiempo Y mucho esfuerzo Así que El reconocimiento Para él Y también Para todos Los que formamos Parte de la subcomisión Que le dedicamos Mucho esfuerzo Trabajo Y horas Porque son horas Que le sacamos A una cosa A la familia Pero Lleva mucho tiempo La verdad Entonces Cuanto más seamos Más se nos va a alivianar eso Y más ideas Vamos a tener Para seguir trabajando En esto Si es el proyecto De todos y todas Los socios Es como si vos Es nuestra copa Libertad A ellos se lo están poniendo Al hombro Pero si Pero verdaderamente Creo que no se toma noción De la importancia Está bueno que Se ve Que están organizados Entonces Organizados Y organizadas También Bueno Tenemos la participación De una sola chica Así que Sería espectacular Que más mujeres Invitamos Se suban al proyecto Las socias Ok La única chica La única chica Después vamos a hablar Pero pasan todos los espacios Del club Dale De ese número Pero dale Invitemos a las chicas Obvio Pero si Invitemos a las chicas Estuvo participando Fernanda también En un principio Ahora hace mucho Que Fernanda Del departamento De educación Creo que está Fernanda No me acuerdo el apellido Una chica morochita Rulos Rubia Todos la conocemos Capaz del barrio No importa Ahí está Creo que Manzanelli ¿Cómo? Más fuerte Manzanelli Ahí está Fernanda Manzanelli Ahí está No me acordaba el apellido Gracias Adri Tenía acá La punta de lengua Nada Si es importante Que se sumen Más chicas A trabajar en este proyecto Que nos van a ayudar Y siempre es bueno Tener diversidad En el grupo El presidente Estuvo Estuvo en el acto Bueno Además estuvo A Melián cantando A Lupe Nieto Bocha Milani Brian Ibarra Luis Romero Diego Di Sanzo Los Picapedreos Y Marqui Estuvo también Pepe Robela Excombatiente Incha del Boy Que dio ahí el apoyo Y estuvo un momento Muy emocionante De la tarde Ahí cuando subió A hablar Pero estuvo el presidente También y dijo Que está pronta La presentación Y cuáles serían Los pasos después O sea Que viene después De la presentación Bien La presentación Está al En la legislatura Ya lo dijimos Pero Vamos a presentar El proyecto Ponete el micrófono Perdón Vamos a presentar El proyecto En la legislatura Porteña Y una vez que se presente El proyecto Ya con Número de expediente En mano Se va a diseñar Una estrategia Legislativa Tanto a poder Ejecutivo Con el legislativo Ir a ver Legislador Por legislador Pero La idea Es demostrar Que el club Está capacitado Para gestionar esto Como dijimos Una vez que Cuando nos dieron El predio Chivilcoy Fue creciendo Fuimos haciendo sobras Y ahora estamos En la construcción Del jardín maternal Que es La frutilla Del postre Como para Seguir Poder disfrutar Claro Eso Realmente Es importante Porque es el crecimiento En lo social del club Después Lo futbolístico Puede ir bien o mal Pero Eso es la La verdadera canción Exactamente Me gustaría remarcar Y sumando A lo que plantea Yamil El hecho Del punto de vista Institucional De que se haya Conformado La subcomisión Que tiene que ver Con el mandato Que le dio La asamblea El año pasado Demuestra Que hay una comisión Directiva Que escucha Que escuchan Los socios Y que está abierto A que A que Los que tengan Ganas de trabajar El club Es de puertas abiertas Están para sumarse Necesitamos brazos En todos los ámbitos Del club El predio Roca Es un sueño Digamos Difícil Pero no imposible Y vamos a A trabajar Todo lo posible Pero también Se necesitan manos En todas las actividades Bueno El fútbol femenino Este Digamos En todas las actividades Del club Necesitamos Socios y socias Que se sumen A dar una mano Porque justamente El club es de todo Muy bien Muchas gracias Fer Sumado a eso Aprovecho para Hacerle un agradecimiento Especial A Nahuel Caterato Uno de los abogados Del club Al cual Enloquezco Con este tema Del proyecto Y la verdad Que es un gran profesional Y entonces Nada Aprovechar para Felicitarlo El fútbol femenino Te hizo recordar Que está a cargo Ahí Nahuel Así que Le mandamos un saludo A Nahuel Que ahí También está Con el fútbol femenino Y con Con el proyecto Con el proyecto Con el proyecto Bueno Algo más Algo para decirle Al socio A la socia A los hinchas Algún mensaje De mi parte Nosotros De nuestra parte Que tenemos el objetivo Lo tenemos claro Lo tenemos desmarcado El presidente Este Digamos Lo dijo bien claro También el sábado Y nosotros Vamos a ir por el Roca El 100% del Roca Para el Boy Y les pedimos A los socios y socias Que estén atentos A las redes del club Que digamos Que vamos a tener novedades Pero que estén apoyando Y le estar apoyando Significa Que acompañen Todas y cada una De las actividades Que vamos a ir haciendo Desde la subcomisión Para Para seguir Peleando Para seguir Instalando Y fundamentalmente Para que le reconozcan Al actor más importante De la comuna Este Que necesita Tener Este predio Que queda A 200 metros De nuestra cancha Bien Yo invitar De nuevo A los socios A los hinchas A las hinchas A que se sumen A este proyecto Porque nos pasa Este tren Y no vamos a tener Otra alternativa De ir a buscar Un predio Más lejos del club Esto está en el barrio Está a 200 metros Del club Es un predio Grande Es cómodo Y por eso Tenemos que seguir Poniéndole empeño Y trabajo A lograr este gran objetivo Para el club Muy bien Bueno Yami Gracias por venir La verdad que sí Un sueño para todos Y es la última oportunidad Espero que hayas escuchado Yo no tengo más nada Que agregar Porque fueron los dos Clarísimos Fer Te despedimos Por teléfono Te mandamos un abrazo Saludos a todo el equipo Gracias Un abrazo grande Bueno y te despedimos A vos y a mí Gracias por venir La verdad Y gracias por ponerse Al hombro esto Del Roca La verdad que Es un sueño Para todos y todas Y ojalá que se nos dé Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Por haberme sentido A usarme Estar cómodo Era un tema Que venía Estaba nervioso Nunca me había visto Ahí en la pantalla Así que Gracias por eso No da para hacer Muchos chistes Porque el tema es serio Y es como que Estamos todos muy compenetrados Entonces por ahí No digo para joder tanto Pero bueno Nada Agradecerles por eso El espacio Y nada Estamos a disposición Siempre desde la subcomisión Para cuando quieran Tener alguna información Sobre el proyecto Estamos a la espera Y al espacio Bueno Cuando quieran ¿Siguen las reuniones Los viernes? Nos estamos reuniendo Los viernes A las 19.30 En el palco presidencial Entramos por la calle Mercedes ¿Se puede sumar Cualquier persona? Cualquier socio Hinchas, vecino Chica, chico Cualquiera que tenga una duda O algo para aportar Ahí los viernes A las 19.30 En el palco presidencial Se entra por Mercedes 1950 Exactamente Listo Mil gracias Bueno, gracias por tu tiempo Bueno, vamos a la tanda Ya regresamos Con Aquí llegó El programa Albois Hola Hola Me siento feliz No puedo evitar ese amor Y me suena, me suena muy fuerte En mi corazón Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Sintiéndome bien Me puedo relajar otra vez Y bailar cuando cierro los ojos Pensando en vos Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es aquí Es que nunca pude imaginar Lo increíble de esta vida Sé que ahora puedo disfrutar Tranquila con mi amor ¿Qué puedo jugar? Me siento protegida otra vez Y gozar cada paso contigo Sabiendo quién soy Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Por eso yo te digo Hola ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es así Yo no sé ¡Gracias! De 16 a 19 horas Por consultas, comunicate a nuestras redes sociales Arroba Albo Shop Hacete socio o socia Te conviene a vos, le conviene al club Ingresa al portal de socios en www.caalvoice.com.ar Hace clic en la opción Registrate Crea tu usuario con tu DNI correo electrónico Y selecciona la opción Asociate Y completa el formulario de adhesión con tus datos personales Oficina de socios y socias Acercate el lunes a viernes de 9 a 30 a 13 a 30 horas En Mercedes 1951 Y por la tarde de 17 a 21 horas En el predio Don Fernando Sánchez Los sábados de 10 a 14 horas Sobre la calle Mercedes Comunicate por mail a socios arroba sea alvoice.com.ar Somos Aquí Llegó La radio oficial del Club Atlético Albois Todos los miércoles de 20 a 21 y 30 Aquí llegó, mire señor Esta banda de albón La radio oficial del Club Atlético Albertura Apagá la tebre Aquí llegó Mi reseñón Es la banda de Alvois Continuamos en Aquí llegó el programa de Alvois Programa número 6 Hicimos cambio de roles Hicimos cambio de roles Porque tenemos con nosotros Nosotras y nosotras A dos invitadas Justamente porque hace Unos días Fue 3J Ni una menos, lo conocemos como el ni una menos Porque hace 9 años Sucedió un hecho donde salimos Un montón de Chicos, chicas y disidentes También Para justamente hacer el reclamo de ni una menos Y hace 9 años que venimos Haciendo una lucha Para que la igualdad de género Sea justamente Igualitaria para todos Y todas En realidad para todas Porque es por eso Estamos acá con Denisse Bericua Bebilacua Bebilacua Perdón Siempre te va a pasar lo mismo No te preocupes Yo le dije Paola Orenzano El primer programa Es referente del Departamento de Equidad y Género Y es parte de la Comisión Y también estamos con Vanina Sánchez Que es Secretaria de Género Del Club Argentino Juniors Así es Buenas noches Y miembro de la Comisión También, ¿no? Sí, sí Buenas noches a las dos Chica, pareció un escudo Sí Que no es del Boys Porque sabes que solamente Lo que somos Departamento de Género Tenemos que unirnos Sí, ahí está Vino Argentinos Estuviste el otro día en el partido ¿No? De las chicas Sí, sí Estuve el sábado Bueno, no hablemos del resultado Yo sí lo tengo que decir Pensé que la habían invitado Para cargarla un poco Pero no 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 Que no se no De hecho Los partidos Sí, yo 2 a 0 ganamos Igual jugamos bien Que se yo Yo tengo que hablar La bienvenida La bienvenida era decir Con un gol de Sol Molina Y de Agustina Donato Ganamos 2 a 0 Y justamente una de las particularidades Que tiene ir a ver el femenino Es que estamos en la misma tribuna Sin que haya ningún tipo de violencia A ver quién es más grande ¿No? Sí No sé cómo decirlo Sin decir malas palabras Estoy más relajado Yo estoy al lado de Vani Viendo el partido Todo el partido juntas Sin problemas Gritamos los goles Y bueno, nada Igual va Y estuvo todo bien igual Igual debo decir que En la última vez que había visitado La cancha de All Boys Habíamos perdido como 5 a 0 Creo con el femenino Así que está bien 2 a 0 Es un avance Ya el partido que viene Agárrense Y esto de que Nosotras nos unimos Justamente Quiero que me cuenten ustedes ¿Por qué Nosotras tenemos que hacer Un entrelazo entre clubes Justamente para poder tener Un poquito más fuerza En lo que es Género Y en lo que Y en lo que es género Y Y en los espacios Que tenemos las mujeres En el club En los clubes Perdón Bueno, me parece que Una de las principales cosas Que precisamente es Lo que provoca Esta unión Y esta amistad En muchos casos Y el conocernos Entre dirigentes Y entre mujeres Que participamos De los clubes Es precisamente Entender que estamos Todas como en la misma lucha Y que más allá De los colores Que defendamos Y que querramos Puertas para adentro De las instituciones Las luchas Que vamos dando Son muy similares Entonces Nos fuimos dando cuenta También en este proceso Que apoyarnos Nos potencia también Hacia la dentro De nuestros clubes Y también nos acorta El camino Porque nosotras En general Cada una Me imagino Viene haciendo Un recorrido De militancia De laburo De participación Pero que muchas veces No es tan visto Como el de los varones O quizás es más cuestionado Entonces Nos ha pasado De decir Che, mirá que en Olbois Tal cosa O mirá que en Platense Tal cosa O mirá Che, como que piola Lo que hizo Y eso nos impulsa Y vamos intercambiando ideas Vamos contándonos Qué podemos hacer El otro día Bani me contó Por ejemplo Bueno Que tenían un convenio Con Ahora no recuerdo Con quién Con el Consejo de la Magistratura Con el Consejo de la Magistratura Entonces nos vamos Intercambiando data Que también nos sirve Para llevarla A nuestros clubes Digamos Capacitaciones Convenios Ideas Digo Ideas que van surgiendo Que nos parecen Quizás piolas Nada Para poder replicarlas Reproducirlas Sí, nosotros Desde el club Hicimos Bueno, desde el club No, desde el departamento De género No sé, Denzi Querés contar Pero estuvimos haciendo Una Capacitaciones No, no, no No la de las capacitaciones Si no La encuesta No Los números De cuántas socias Son Y somos No sé si Yo me Me hace un machete Porque si no Soy Doris No recuerdo No me pasa igual De hecho Hicimos la La cosa esa De los números Que somos menos Hicimos una encuesta Sí, en el mes de la mujer Hicimos una encuesta Bueno, también hicimos Campañas de socia Específicamente Para 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 atraer La participación De las mujeres Y Y que seamos más socias Y tenemos Números Un poco alarmantes Sí Sí, ven Se los estuve Repasando hoy Para venir acá Estuve viendo Y decíamos De socios De socios activos El último número Que habíamos sacado El 76,28 Es Son varones O sea que Nosotras somos Un 23,7 Aproximadamente De mujeres De socias activas En el club Que Que están aptas Para votar En el club Digamos que Si mañana Tuviéramos Una Elecciones Sí, como pasó Estas últimas elecciones También, ¿no? En 2022 Solo El 13,4 Están aptas Mujeres Para votar O sea que El gran porcentaje De votantes Es masculino Y es el 86,5 O sea Ahí A nosotras Por ejemplo Cuando hicimos Vimos estos números Ahora quizás cambiaron ¿No? Porque esto Desde No me acuerdo El año A fines del año pasado Sí, fin del año pasado No recuerdo bien Nos hizo una alerta Digo Bueno, ¿qué pasa ahí Con la participación De las mujeres En los clubes? ¿No? Después de todo Después de todo Este recorrido histórico Que tuvimos Las mujeres Perdón Que mi hija No, no, no Esto es así Somos mujeres En las reuniones De comisión directiva Olivia ya es una más Cuando sea más grande Oli va a estar ahí Bueno, nada Esto, ¿no? Cuando surgieron estos números Nos hizo ahí como una alerta De Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer Para convocar? La verdad es que Está difícil Hicimos varias promociones Digamos En el mes de la mujer Pagás un mes Y tenés otro mes Exacto Gratis Si bien Perdón Si bien Ahí se asociaron Varias mujeres La realidad Es que En continuo Sigan siendo Mayoritariamente varones Y de hecho Bueno, Bani Lo podrá decir Las comisiones Directivas Nosotros Es más o menos Un número Nosotras somos Cinco mujeres En comisión Y el resto De veintipico De varones Digo, nada Todo bien Estamos No tenemos ningún problema Con nuestro compañero Nos sentamos Pensamos Para el club Un montón De cosas Pero la realidad Es esa Digo, somos Cinco mujeres Contra veintipico De varones No sé En el caso De argentinos Te iba a preguntar En argentinos ¿Cómo Por ahí No se hicieron Algo parecido? En argentinos No tenemos actualizado El porcentaje De socias Que tenemos En relación Al número total De socios Y socias Pero bueno El año pasado En realidad La anterior Se aprobó La reforma Del estatuto Y lo que se estableció Por un lado Es esto La creación De la secretaría De género Como parte De la mesa directiva Eso lo que Lo que hace Es que podamos Estar también Dando la discusión Desde el mismo lugar Que el resto De los directivos De mesa directiva Y se establece Y se establece También el piso De Nosotras Lo tomamos Como un piso Y la idea Es que eso Vaya creciendo Pero el piso De 20% De mujeres Y jóvenes Que es lo que Establecía en ese momento La ley del deporte Y por suerte En el recambio De gestión Que fue en diciembre Del año pasado Ese 20% Lo superamos Y tenemos un 25% De mujeres Integrando la lista Pero también Lo que dice Denisse De 105 dirigentes Y dirigentas Las mujeres Somos 17 Claro Sí También Un porcentaje Muy bajo Es muy bajo Iván y ustedes En argentinos Cómo Cómo proyectan Como para poder crecer Como por ejemplo Nosotras Que estas promos Que hacemos Para tener socias Para que las mujeres También se acerquen Igual Chicas Con esto Hay un trasfondo Mucho más grande Que no es que Las chicas No quieren ser socias Porque Yo quería preguntar eso ¿Saben a qué se da Este porcentaje Por ahí de socias Que están en condiciones De votar O por qué Hay tan poco Yo sé que es algo histórico Lo vemos Cuando hablamos Por ahí con los vitalicios Que casi no hay socias vitalicias Pero por ahí Hablando entre Los departamentos O algo Tienen alguna Yo la verdad que no No Mira Yo creo que Son un montón de cosas No tengo pruebas Pero tampoco De que Lo que sucede Muchas veces Quizás hoy no tanto Van que en este contexto De crisis Sí Que si en un grupo familiar Hay que sacrificar Una cuota Muy probable Que sea la de la mujer Porque quizás No es la que hace Algún deporte en el club O es la que Se supone Le duele menos Dejar de ir a la cancha O no va tan seguido Entonces Me parece que un poco Puede ser a eso ¿No? Es como que No, vos no vas a dejar De ser socio Pero bueno Si no podemos pagar Tres cuotas Pagamos dos La del pibe Y la del padre Me parece que En algún momento Pudo haber respondido A eso También tiene que ver Con un poco Como con Con todo lo que Convocaba más A los varones Históricamente Y no tanto A las mujeres Y de repente Bueno De a poco Nosotras empezamos Como a copar Esos espacios ¿No? Digo Como No sé Hoy es Tenemos fútbol femenino Selección Argentina De fútbol femenino Bueno Todo esto Antes no existía De repente Ahora bueno Tenemos esos espacios Vamos aumentando La participación En esos lugares Nada Falta todavía Y como decía Bani Digo Hoy encima El contexto El contexto Social Digo ¿No? Me voy a meter Como El contexto Como no está Colaborando Con Con nosotras Básicamente ¿Hay algún? Sí No, no Me acordé Mirá Nosotras el año pasado Creo que fue para el 8M Hicimos un Reempadronamiento Para actualizar los datos En realidad De las socias Porque nos dimos cuenta Que en algunos casos Nada Nosotras Nosotros Y nosotras Desde argentinos Militamos mucho La adhesión al débito automático En general En las cuotas sociales Porque obviamente Es un beneficio para el club Y esto trae también beneficios Para la gente que se asocia Y se adhiere Y nos dábamos cuenta Que había mujeres Nos pasó en varias situaciones Que se enteraban Que No sé Mujeres que se habían divorciado O se habían separado Entonces El ex Dejaba de De pagarle la cuota Claro Y nunca la avisaban Entonces nosotros No teníamos desde el club Un dato Para llamarle Y decirle Che mira que Esta tarjeta No te está cubriendo más Querés seguir siendo socia Querés pasar otro número De tarjeta Pagarlo en efectivo Como sea Y no teníamos Porque en realidad En las campañas de socios Quizás el que llenaba El formulario Era el marido Y ponía ese contacto Y ponía ese contacto Sí, sí Otro micro Cuando vas ahí Metiéndote Hay un montón de situaciones Que después te das cuenta Que son súper cotidianas Sí Pero que de entrada No las tenés previstas O sea Vos no pensás O no proyectás Sabiendo que eso te va a pasar Entonces creo que también Mucho de lo que vamos pensando Y esto que decíamos De cómo nos vamos Entre nosotras También comentando Que estamos haciendo Y demás Es un poco como para Avivarnos entre nosotras Y decir Che mira me pasó esto Claro Sí bueno eso también Usted qué onda Bueno a nosotros Nos pasa que el tema De la cuota Siempre es un tema Que tenemos un valor Diferente al de los varones Y eso tiene una explicación No sé si Eden Querés contarlo No, sí O sea No Tiene una explicación Digo Las cuotas son diferentes Ahora La idea es que Deje de serlo Sí O sea Nosotras Por ejemplo No es que Estamos diciendo Tenemos que pagar menos Sí, sí No Es otra desigualdad Está por estatutos Está por estatuto Pero Tenemos como la idea De que en algún momento Igual digamos No, nosotros no En ese sentido Nos dimos la charla La discusión No Sí es cierto Que las mujeres En un montón de cuestiones Estamos mucho más Favorecidas Y tiene que ver también Con un poco Con eso Digo En cuestiones económicas Digo Bueno Nada Me tengo que meter En otro tema Pero Que está Que tiene que ver Eso es una realidad Es una realidad Las mujeres a veces Dejan de trabajar Justamente Para maternar Exacto Porque es la primera Es una cuestión biológica También Pero socialmente El hombre no es el que Deja de trabajar Justamente Para Sí, también las diferencias El ejemplo Son vos O sea Viniste invitada acá Como miembra De la comisión directiva Y viniste con Olivia Sí Yamil El año que viene Te quiero con Con Lautaro Sí Es cierto Eso En mi caso Igual Es raro Porque nosotros Mi familia La verdad Es que Vamos y vamos 50 y 50 En un montón de cuestiones Los horarios Pero el niño quiere El niño La niña Sí La niña Muchas veces quiere estar conmigo Pero Estamos Muy Sí Más o menos Porque también es muy Papera Pero digo En mi caso particular Es como Bueno Fabi tiene horario de comercio Entonces este horario Es un chino Porque termina A las 9 de la noche Entonces ahí Bueno Yo no tengo papás Entonces como Hay dos abuelos Que baja Como quien lo cuida Claro Quien lo cuida Bueno nada No importa Un montón de cosas ¿A qué? Estábamos hablando Otra cosa De igual De la cuota Que la tenemos diferente Sí Que la tenemos diferente Pero digo Al margen de esa situación Creo que también Hay una situación Real de que En muchos trabajos El varón Tiene cargos Mucho más altos Sí El techo de cristal Exacto Cobra mucho más Tiene cargos Bueno Nada ¿Y ustedes van Y la tienen igual La cuota O también Nosotros tenemos La cuota de cancha Y la cuota El socio Sociaplena Sí Que bueno Que es para acceder Al polideportivo Y la parte más social Sí Esa cuota es similar En varones y mujeres Pero en la cuota de cancha No Es menor Y ahí el tema Que se da Que también nosotras Nos lo hemos planteado No es que somos socias Con categoría inferior Que eso sí se daba En algunos clubes Vos pagabas menos Pero porque tenías Menos derechos Como socias también Menos beneficios Claro En nuestro caso No pasa Entonces también La verdad que era Un poco decir Bueno El único beneficio Que capaz tenemos ¿Por qué vamos a empezar A igualar por ahí Cuando hay un montón De otras desigualdades Que todavía están Muy instaladas Pero bueno El tema Ahí se da En argentinos Cuando vos Quieres pasar De simple a plena Porque es mucha La diferencia Es casi No quiero meter la pata Porque se actualizó Ahora el mes pasado Pero para el hombre Es muy bajito Porque es casi similar La cuota En cambio para nosotras Es casi el doble Claro Está bien Ahí otra desigualdades Con distinto olor Sí Sí, sí Tiene que ver Sí, con eso El sábado también Estuvo Paulo Ojeda Que es gerenta Del departamento De equidad y género De AFA Sí Nos dejó un mensajito También con respecto Al 3J ¿Lo podemos ver? Bueno Fue un placer Haber estado En este En este partido De All Boys Contra Argentinos Juniors Y bueno Especialmente vine En este momento Porque lunes Es otro Nuevo día Otro nuevo 3 de junio Ni una menos Es donde las mujeres Salimos a visibilizar La violencia Contra las mujeres Y la lucha Contra los femicidios Así que Desde el fútbol También queremos Instalar este mensaje Y que llegue A todo el público Femenino Y masculino Que terminemos Con la violencia Bueno Gracias Paula Por el mensaje Estuvo también El otro día Sentada en la tribuna Con ustedes Estuvo así Sí, sí Al ladito Gran Gran referente Del espacio Sí, siempre que puede Viene Se acerca Hace no mucho La tuvimos en el club Porque Hicimos como una capacitación Para dirigentes Y dirigentes Solo para Fue para Solo para la comisión Y Paula Estuvo ahí Y bueno Luli también Fue parte de la mesa Y una capacitación Sobre género ¿No? Así que sí Vino al club Siempre Se acerca Y es una de las Pioneras Me parece ¿No? Sí, claro Bueno, de los espacios De género Ni hablar Desde Vélez Y es una persona Que está siempre La verdad que es una referencia Y súper generosa Sí, sí Nos comentó también Y esto lo quiero nombrar Pero está bueno El 27 creo 27 de junio 27 de julio Nos propuso hacer Otra capacitación Solo para Dirigentes Mujeres En AFA Para Laburar Algunos temas Que nosotras No tenemos Ni puta idea Perdón por la palabra Pero no tenemos Ni puta idea Y es otro tema Pero es Nos va a hacer Una capacitación Sobre Fichaje de jugadores Por ejemplo Mercado de pases Me lo anoté Porque está bueno Comet Que es el sistema De AFA Que el registro De jugadores Árbitros Que nosotras Por ejemplo O por lo menos Yo, Denise Y mis compañeras Cero Pero cero ¿Por qué? Porque no estamos En esos espacios No ocupamos Esos espacios No decidimos Ahí Todavía Sí, porque Esto es Todavía Esto también Para que Es que claro Si quisieran ocupar El cargo Tendrían que estar Capacitadas De que es cada cosa Porque somos mujeres Igual Tendríamos que estar Formadas Y capacitadas Claro Porque yo creo Que muchos De los que quizás Están ahí No es que tuvieron Una formación Una capacitación Para saber Cómo se hace Una compra Una ventaja Pero nosotras Tenemos que dar cuenta De que sabemos Para ocupar Esos lugares Y hay dos cuestiones Me parece Que yo las venía Pensando en el camino Porque no hice la tarea Que no ella Que se trajo De nosotras No lo digo Se hace ella Estamos obligadas A prepararnos Mucho más Para determinadas Cuestiones Precisamente Porque históricamente Estamos más Cuestionadas Se nos pone más A prueba Tenemos que estar A la altura Hay un montón De chabones Que nadie Los pone Nadie Les pide Que estén A la altura De nada Y eso Por un lado Pero por otro lado Hay un montón De otras cuestiones Como las que mencionaba Den Que se aprenden En la práctica Y son espacios Donde todavía Nosotras No estamos entrando Entonces Esas cosas Que se aprenden En la práctica Y que no tenemos Otra forma De aprenderlas Está buenísimo Que se puedan dar En capacitaciones Como estas Porque yo hoy Tengo la suerte Por así decir De poder sentarme Junto a 14 directivos más De mesa directiva O a los 30 restantes De la comisión directiva Y poder hablar De igual a igual Pero la realidad Es que En nuestros clubes No es lo mismo El directivo Que está a cargo Del fútbol profesional Que quizás La directiva Que está a cargo Del área de género Y eso es una realidad En la lista Tenemos como El mismo cargo Pero en la práctica Hay cosas que Que se discuten De una forma Y otras que se discuten De otra A nosotras nos pasa Con respecto a esto De Que muchas Muchas veces En Twitter Nos dice O en las redes Leemos que nos dicen ¿Qué hacen? ¿El departamento De género? ¿Para qué está? O que no vemos Nada Como Comentario Yo con eso Quiero decir algo Yo me pude Meter en el club Y pude participar De algo Justamente Cuando se formó El departamento De género Porque después Porque después No encontraba Un hueco Que no sea O ir a la cancha O hacer algún deporte En el predio Que tampoco me gusta mucho Entonces Yo quería llegar Un poco a eso Recién Vanina Vos explicabas Perdón Algunas cosas Que te sucedían Y Si lo que vos mencionabas Era tu principal motivación Para meterte En el espacio Que hoy estás Hoy en día O si tenías Alguna otra cosa En mente Yo en realidad En el club Termino estando En género Y yo siempre lo hablo Con compañeras Del área Y quizás No hubiera elegido Estar en género Sin esto No quiero decir Que no esté súper feliz Y orgullosa De ocupar este lugar En el club Que además Me toca Ser la primera Secretaria de género Quizás a nadie Le importa esto Pero en algún momento Alguien va a agarrar El El Nunca me salió La palabra El libro El estatuto Sí Lo que se hace Todos los años El acta La memoria Que es lo que No estoy teniendo Bueno En el 2023 La primera Secretaria de género Fue Manina Besito al cielo Bueno A ver más eso Con la voz del estadio Yo soy la voz Entré al departamento De género A través del departamento De género Desde ahí salió Este proyecto De la radio Lo fuimos a presentar Con Luli Las dos solas También adelante Porque en ese momento Creo que no había mujeres ¿No Luli? En la comisión Cuando fuimos a presentar El proyecto Una sola mujer había Todavía nosotras No estábamos En ese momento Claro Bueno ahí está Perdón me olvidé Los plazos La cronología Y me acuerdo Que con Luli Llegamos Y nos sentamos Adelante No sé cuántos varones Y dijimos Hola queremos hacer Una radio ¿Sí? Y que salió Desde el departamento Y a raíz Y a raíz Y a raíz de que salió La radio También nosotros acá Y de paso Le contamos también A los oyentes Y a las oyentas Cuando nos planteamos El proyecto de la radio Lo planteamos Desde un lado Donde haya Equidad de género Por eso siempre Estamos Varones y mujeres Donde trabajamos En conjunto Bueno Nico vos también Sos parte del departamento De género Sí yo estoy acá Gracias a eso O sea empecé a participar No sé Me empezaron a dar Ciertas inquietudes En una etapa de la vida Como no sé Las canciones Porque no sé Por ahí son cosas más De Vistas desde otro lado Por eso me parece Que tienen que hablar Ustedes Porque yo nunca Me podría poner En el lugar De lo que vi Todos los días O todas las veces Que van al club O todo Pero bueno Me empezaron a dar Inquietudes De todos esos temas Como las canciones O los cupos O por qué no hay mujeres En Qué sé yo Muchos temas Del lado de las masculinidades Y bueno Nada Con la Peti Me invitó a participar Empecé Y empecé a charlar Y cuando se puede Se colabora Cuando no No sé Creo que es un espacio De ustedes Que ayudamos Y bueno Acá estamos En el programa radio Pero bueno Básicamente eso O sea Gracias a ustedes Y gracias al departamento De género Aprendí un montón de cosas Hice el curso De masculinidades En el deporte Bajamos un curso De masculinidades Durante la pandemia Y aprendí muchas cosas Y se me clarificaron Muchas cosas Que me estaban empezando A hacer ruido Y bueno Nada O sea Bienvenido Bienvenido Chicas como para ir cerrando A ustedes Que les parece Que falta Que nos falta Como para poder Llegar al ideal ¿No? Falta Y Vamos cerrando Pero Vamos cerrando Pero digo Falta mucho el contexto De vuelta Repito No nos está ayudando Estamos teniendo Como discursos Diariamente Muy misóginos Muy violentos Muy machistas Por parte De los que nos representan Hoy Y que nos tienen Que cuidar Y proteger Entonces Eso Inevitablemente Trae consecuencias Y hoy Consecuencias No sé El 3J Tiene como consigna El odio mata Claro Bueno Trae consecuencias Graves Y peligrosas Como muertes Digo bueno Desde una muerte Que es lo máximo Lo peor Hasta participaciones Hasta Digo Bueno Se empiezan a generar Muchas tensiones Y las mujeres Se empiezan a dejar Digo O no quieren ya participar tanto O están agotadas A nosotras nos pasa Por ejemplo Que en este contexto Estamos ya muy cansadas Y a veces nos cuesta Así que falta Cambiar muchas cosas Desde arriba Para que El día a día Sea un poco más ameno Para nosotras Porque no la estamos Pasando bien de vuelta Libres nos queremos Sí, totalmente Totalmente Sí Y bueno Y después también Lo que me parece Que hay que defender Pero No quiero decir a muerte Pero si a rajatabla Es esta cuestión De que los clubes Son nuestros Y son De los socios Y las socias Y nosotras Estuvimos siempre En nuestros clubes Porque me imagino De todas las piezas Dolboys Nada También Desde chicas O desde la adolescencia O sea Es parte de la vida De nuestra vida Los clubes Entonces defender También esos espacios Que nada De la mano De lo que venía diciendo Denise Son como esos bastiones Donde todavía Estamos defendiendo Un montón de cuestiones Y también estamos teniendo En la independencia Que tienen nuestros clubes Esa libertad de acción De poder proponer De poder hacer Entonces me parece Que un poco La idea También es esa Sin clubes De sus socios Y sus socias Nosotras no tenemos Lugares Que pelear Entonces no olvidarnos Me parece de eso Y defenderlo Todos los días Nosotros siempre celebramos El departamento De equidad y género Porque justamente Por ahí Como dicen No se ve Que hacemos Hay mucho Detrás fondo Que se hace En realidad Como justamente Lo hace También el feminismo A ver Saori ¿Querías decímelo? No Bueno Un agradecimiento especial Porque estás jugando Argentino No quiero ser Yo te quiero decir Que ¿Alguien sabe? ¿Ganamos? No No me están jodiendo ¿No? Porque yo Mirá ¡Bien, mani! Con eso no se jode Te traemos suerte Te traemos suerte Algo hoy Voy a venir Todas las partidas Argentinos No se puede mostrar No se puede mostrar Una foto que tiene Baniques Ah, no sé No, bueno ¿Qué hiciste? Hoy nos pasó La de tu perrito ¿La de mi perrito? Y la de la caravana Que nos mostraste el otro día Ah, bueno, sí Yo puedo mostrar la que sea Te puede Tengo dos fotos Que en realidad Sí, a mí me pasó Yo vivía en realidad Si bien no era Históricamente del barrio En Mercedes Y no voy ya Ah Nada Acá Claro, nada que ver A cinco cuadras Acá a cinco cuadras Y mayo del 2010 Fue un Me parece un mes muy importante Tanto para argentinos Como para Old Boys Sí Y cuando pasó la caravana Por Mercedes Yo venía enbalentonadísima De que habíamos salido campeones La semana anterior Agarré la perra Y me fui con la caravana Está perfecto Estoy Tengo fotos En Beiroichi Y Vilcoy Así O sea La gente habrá dicho Esta tarada Que no Está loca Ahí estaba ¿De dónde hay joda Que yo voy? No, es porque le caemos bien Sí, sí Es que pasa A ver La realidad siempre va a estar Y está buena Pero nos pasa Como los colegios Que son vecinos O sea Hay pica Pero también tenés un novio Tienes amigos Tienes amigos Igual llega también Volviendo al tema O sea Las peleas La violencia Y todo es parte Del machismo De los parones De los parones Nosotros creo que no nos No sé Por lo menos Nosotros no nos Por estar en el barrio De otra O por andar Con una camiseta En el barrio De otra O sea Nos manejamos Totalmente diferente Además Nos ayudamos Porque nos pasan Cosas mucho más profundas Como que nos matan Y hacemos red Y hacemos red En vez de enfrentarnos ¿Cómo eran enemigas? No rivales Rivales no enemigas Rivales no enemigas Rivales no enemigas Rivales no enemigas Igual ojo Que creo que también Fue parte de un proceso Que siempre hay que recordar Que es Yo me acuerdo No sé De militar en una agrupación Con varios años menos Y capaz ser la única mujer Y hasta me sentía Como Ah que pilla que soy Soy la única Que vino acá Y después darme cuenta Que no estaba bueno eso Ese click Que nos hizo Me parece a muchas mujeres En los clubes Hizo precisamente también Que seamos Como cada vez más O que estemos motivando Siempre Perdón Yo hablo mucho Sí yo también Igual Sí chicas Yo las tengo que cortar Porque ya no tenemos que ir Bueno perdón Nada Les agradecemos un montón A vos Vani Sobre todo por haber venido Muchas gracias Porque queríamos mostrar también Que no somos Las locas del voice Nada más que queremos hacer cosas Hay locas en argentinos Hay locas en argentinos también Haciendo un montón Y esperamos a que Bueno claramente Los que se quieran Si alguien de argentinos Está escuchando Me muera Tengo un mensaje antes A ver Orgullo total Que las cuestiones de género Tengan espacio En nuestros clubes Ojalá se sumen muchas más Y se sigan cambiando realidades Las abrazo Y nos abrazo Vane Gracias Gracias Bueno yo si me permiten Quiero saludar también Nada Primero decir que las quiero Y las admiro A las pibas del voice La pandemia hizo también Yo la veía a Luli Sin conocerla En los zooms Moderando con una cancha Que yo quiero ser como esa piba Cuando sea grande Y con Mariana también Que fue amor a primera vista Porque la verdad que Está escuchando Mariana Un beso también para ella No, no La adoro Ah Gracias Bueno Den Quería decir Por último El mail Para ni a Belu Porque si no salvo a Belu Siempre se lo olvidan Yo quería sacarla del aire Pero no me dejaron Bueno Yo voy a salir Ya la vamos a traer Para aburrugiar Vale Para amor Mail del departamento Por cualquier cosa Situación por violencia Por motivos de género Equidad y género Arroba Calvois Punto con puntar Bueno y recordamos La línea 144 También Por supuesto Para si conoces a alguien Que sufre violencia de género O si estás sufriendo violencia de género Está la línea 144 Te podés acercar también al club Mañana estamos Así es Y el 10 El 10 El 10 Hacemos un operativo Con distintos ministerios Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y el Poder Judicial Es para acceso a la justicia Para toda la comunidad Para el barrio Que vengan Vengan Muy bien Muchas gracias chicas Por haber venido No, gracias Y nos vamos a la tanda Chao, los quiero Tengo comida en la ladera Hay piernas pa' caminar Tengo un par de hermanas queridas Las que llaman amigas Que me saben cuidar Tengo algunos hablando mierda Como si ellos supieran Algo sobre quién soy Y si quieren apostar Yo no lo dudo Le aseguro que ninguno Lo va a hacer mejor que yo Tengo mi gente Tengo mis letras Tengo la fuerza Para seguir En la conciencia Nada me pesa Pa' que en la noche Pueda dormir Si tantos quieren hablar Hablemos Cuando quieran Acá los espero Si tantos quieren hablar Hablemos Que yo tengo todo claro Y varias cosas pa' decir No tengo la vida resuelta No tengo la respuesta Pero avanzo igual No tengo ni un pelo en la lengua Y no me da vergüenza Decir la verdad Tengo mis razones Tocar corazones Poder convertir mis historias En canciones No tengo Ferrari No tengo menciones Pero soy la dueña De mis decisiones Y a veces tengo Más corazón que cabeza Y a veces tengo Más dudas que certeza Pero sé que tengo En el cielo Una estrella Brillando pa' mí Y a veces Tengo más corazón Que cabeza Y a veces Tengo más dudas Que certeza Pero sé que tengo En el cielo Una estrella Brillando pa' mí Tengo mi gente Tengo mis letras Tengo la fuerza Para seguir en la conciencia Nada me pesa Pa' que en la noche pueda dormir Tengo mi gente Tengo mis letras Tengo la fuerza Para seguir en la conciencia Nada me pesa Pa' que en la noche pueda dormir Si tanto quieren hablar Hablamos Cuando quieran acá los espero Si tanto quieren hablar Hablamos Que yo tengo todo claro Y varias cosas pa' decir Si tanto quieren hablar Hablamos Cuando quieran acá los espero Si tanto quieren hablar Hablamos Que yo tengo todo claro Y varias cosas pa' decir Hablamos A ver Los espero Hablamos Que yo tengo todo claro Y varias cosas pa' decir ¿Querés vestirte con los colores Más lindos del mundo? Pasa por Albo Shop Encontra toda la indumentaria oficial Del Club Atlético Alboi AB Sport Acercate a Avenida Álvarez Jonte 4180 De lunes a viernes De 9 a 13 Y de 16 a 20 horas Y los sábados De 10 a 13 Y de 16 a 19 horas Por consultas Comunicate a nuestras redes sociales Arroba Albo Shop Hacete socio o socia Te conviene a vos Le conviene al club Ingresa al portal de socios En www.caalvoice.com.ar Hace clic en la opción Registrate Crea tu usuario Con tu DNI Correo electrónico Y selecciona la opción Asociate Y completa el formulario De adhesión Con tus datos personales Oficina de socios y socias Acercate de lunes a viernes De 9 a 30 A 13.30 horas En Mercedes 1951 Y por la tarde De 17 a 21 horas En el predio Don Fernando Sánchez Los sábados De 10 a 14 horas Sobre la calle Mercedes Comunicate por mail A socios Arroba Sea Albois Punto com Punto Al Somos Aquí Llegó La radio oficial Del Club Atlético Albois Todos los miércoles De 20 a 21 y 30 Aquí Llegó Mira el señor Es la banda de albón Seguimos en Aquí Llegó El programa Albois Volvemos al patriarcado Ahí está Volvemos Volvemos No, mentira No Empecemos a ver Ustedes son unos gran compañeros Siempre Cero Cero de ese tipo De situaciones Me gustó mucho Welcome to the hell Tendrías que decirte la próxima ¿Qué cosa? Welcome to the hell No al pasto Me gustó mucho la charla Muy buena La verdad Estábamos para seguir Sí, me hubiese quedado Horas y horas Hablando con ellas Vani una genia Vamos a decir un dato Que nos dijo Fuera de aire Se vino de Wilde O de Avellaneda Y se va Wilde O sea Y encima peor de todo Va paternal O sea Es acá nomás Y una genia Una genia Una genia Gracias De vuelta Bueno Ya nos metemos en el fútbol Sí, basta masculino Perdimos el lunes En En Carlos Cazares Un partido muy extraño Muy raro Pero bueno Se viene Atlanta Hay que poner la mente ahí Vamos a decir Por lo pronto Que clásico No es ¿Sí? Si vos le preguntás A todos los hinchas El clásico es Chicago Si vos le preguntás A todos los hinchas De Atlanta Perdón Yo voy a excrepar Pero banco demasiado La nomenclatura Súper clásico Clásico Pero por el tema De que son partidos Históricos De la categoría Eso es verdad Cuando hacemos preguntas De a qué otro equipo Te gustaría ganarle Claro Sacando a Chicago Que todos sabemos Muchos nombres Suena Atlanta Son cosas muy generacionales A mí me emociona Por ejemplo Le voy a contar algo Jugaron el primer partido Hace 100 años Justo Tal Y me vas a decir Que no es un clásico El 31 de mayo Del 1914 ¿Cómo salimos? Porque le dijo creer Ganamos 2 a 1 ¿Qué le dijo creer? Y ganamos 2 a 1 Lo dije Lo dije en su momento Y lo voy a repetir de vuelta Si algún día Albois tiene que tener Una biblioteca Que se llame Nicolás Parodi Se cumplieron 100 años Del primer superclásico No clásico Perdón Del primer partido El superclásico Es uno solo Y es contra Para mí El superclásico Es solamente con Chicago Pero bueno Tenemos en línea Alguien que A ver Les voy a dar Algunas pistas Es el jugador Que más goles hizo En el estadio De las Malvinas Ya con eso Lo tienen que sacar Lo tienen que sacar Porque Es el que nos hizo Más goles A nuestra generación Es al que más goles Nos hizo gritar Seguro Tíralo Tíralo por un mensaje El rey sol Y es el Claro Y es el jugador Que le hizo 9 goles Y nada más y nada menos Que Atlanta Lo tenemos en línea Buenas noches Pablo Solchaga Con nosotros ¿Cómo estás Pato? Hola Pato Buenas noches No me parece Que no está No Ay no estaba No estaba No estaba Estaba pero no estaba Estaba pero no estaba Bueno De paso ¿Puedo decir algo Que vengo como así Como muy militante? Ya no puedo tirar Ya no puedo tirar Enigmático De quién es el invitado No ya está Bueno Esperamos que salga ¿Está en línea? No Hay que esperar Esperá Todavía no Bueno De paso Ya que estoy en modo militante Le quería pedir a todos los hinchas Y las hinchas Si por favor El sábado Nada No cantamos canciones Con Atlanta Se nos fue más Resperido Atlanta No va más Nunca fueron El judaísmo Y todo lo que sigue Sí Gracias Bueno Ahora sí Lo presento de nuevo Hizo 52 goles En el estadio de las Malvinas Hizo 95 goles Para el Bois En 216 partidos Le hizo 9 goles Atlanta Y lo tenemos en línea Uno de los que Más alegría nos dio A nuestra generación Pablo Solchaga Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Buenas noches Pato ¿Todo bien? ¿Te enganchamos? ¿En qué momento te agarramos? ¿Justo? Sí Sí Acá Saliendo Saliendo de trabajar Pero no Tranquilo Tranquilo Muy bien Bueno Gracias por atendernos Y creo que En la previa Con el partido En Atlanta No podíamos dejar Hiciste muchísimos goles Sí Muchísimos Y gracias Pero la previa Con Atlanta No podíamos dejar De tenerte Porque hay que hacerle Nueve goles A un equipo Le hiciste tres dobletes ¿Sentías algo especial Al enfrentar a Atlanta? ¿O cómo era la cuestión? Sí La verdad que Es algo Como que Atlanta Siempre marcó Mi carrera Porque bueno Yo Mi debut profesional Cuando debuté en Almagro Fue contra Atlanta Este Y después En todos los clubes Donde jugué Siempre le hice goles a Atlanta Bueno Obviamente en Old Boys Fue donde más goles Le convertí Pero es algo Que es difícil De explicar Porque como que Yo ya sentía algo No solamente la semana Sino previo al partido Uno siempre Y más como delantero Uno siempre tiene que Vivir confiado Y siempre Con mentalidad positiva Pero era algo Diferente que sentía Estaba muy Ya demasiado convencido Este Que iba a ir bien Siempre No sé No sé Era algo que sentía Interiormente Este Y bueno Obviamente Se vivió una semana especial Porque siempre uno Los que estamos Acostumbrados a jugar En el ascenso Siempre uno Siempre le gustó Jugar con cancha llena Entonces sabíamos Que eran partidos En ese momento Como yo jugaba Había visitantes todavía Este Y sabíamos Que iba a estar llena la cancha Tanto sea En cancha de Old Boys O en cancha de Atlanta Porque la cancha de Atlanta También Old Boys Llevaba siempre mucha gente Este Y se vivía especial La verdad La semana era totalmente diferente Y el partido también La verdad Que me encantaban Esos partidos Con Atlanta Con Morón Almirante Brown Este Siempre la verdad Que esos partidos Donde hay mucha gente Que se llaman clásicos O semiclásicos O que hay mucha rivalidad Este O algo de rivalidad La verdad Que Que me gustaban Esos partidos Me gustaban Y bueno Gracias a Dios En específico Con Atlanta La verdad Que mayormente Siempre me fue bien Así que para mi Si es un orgullo Ser el máximo goleador De los clásicos Con Atlanta La verdad Que me llena de orgullo Lo que pasa Que encima Vos jugaste En una época Donde No nos enfrentábamos A Chicago Entonces por ahí El partido más picante Era con Atlanta Si o si Y siempre Terminaba Y con visitantes Y con visitantes O sea Que lindo que era Claro Imagínense La hincha de Atlanta No lo puedo creer Recién claro Recién justo Había Estaba charlando Con un pibe Incha de Atlanta Y estábamos hablando Eso Porque claro En esos años Bueno El Boy estaba en la B Chicago estaba en la A Después cuando El Boy estaba en la A Chicago estaba en la B Y entonces No nos pudimos cruzar Casi nada Nunca jugaste con Chicago Sabes que no tengo En los años 2000 Entonces Con Atlanta Siempre estamos Compartiendo la categoría Entonces Aparte hubo varios años Que habían cambiado El formato Del torneo Y se jugaban Dos clásicos seguidos O sea De visitantes Y de local En 15 días Entonces bueno Tuve la posibilidad De jugar Varios clásicos Con Atlanta Y bueno Recuerdo varios Y que bueno Que nos fue Que nos fue bastante bien ¿Recordás alguno En especial? Y la verdad En cancha de ferro Ganamos 3 a 1 O 3 a 0 No me acuerdo Hice dos goles En la época Que estaba Pelanda Padra 3 a 1 Y Padra Hice el tercero Por arriba Del arquero Un golazo Claro Exactamente Ese partido También Que fue un partidazo Nuestro En cancha de ferro También Con las dos hinchadas Y bueno Mucha gente En una cancha muy linda Después Un empate En cancha de Atlanta También Creo que fue En el año 2005 Por ahí Dos a dos Que también Hago los dos goles Este También La cancha Estaba que explotaba Y sobre la hora En el alargue Ya estaba el partido Casi perdido Y bueno No me acuerdo Quien tiró Un centro Altísimo Y la verdad Pude saltar Más que el resto Y bueno Pude enganchar Justo la pelota de cabeza Y bueno Fue el dos a dos Y justo terminó El partido Y bueno Se festejó Bastante Porque bueno Ese plantel Había muchos chicos Creo que estaba Hacía poquito Había debutado Creo que Darío Stefanato Fretes Valdos Había varios chicos De inferiores Que estaban haciendo Sus primeros partidos Y Atlanta Tenía un muy buen equipo Pero bueno Son varios partidos Después otro En cancha Dolboy También Que ganamos Dos a uno Que íbamos perdiendo Y lo pudimos dar vuelta Fueron varios Los partidos Que bueno Nos terminó En ese momento Ahora estoy perdido Con el historial Pero me acuerdo Que en ese momento Habíamos dado vuelta El historial Porque venía Con más partidos Ganado Atlanta Y en un momento Habíamos pasado Al frente Nosotros Así que la verdad Que muy contento En esos momentos En esos años vividos Tengo varias cosas Para aportar El de la cancha Atlanta El 2 a 2 Hace los dos goles Soriano Y vos lo empatás En el último Casi que no habíamos atacado Y la tocaste dos veces Hicimos dos goles Ese día Fue casi milagroso Y encima Estábamos en la tribuna De corriente Entonces donde hiciste el gol En la del otro lado No se veía nada O sea Nosotros vimos que cabecaste Y entró Y nada más Por eso ahí no te puedo ayudar Quien tiró el centro Y la otra Era que Lo del historial Tenés razón Sabés que hasta el 89 Atlanta nos llevaba Como 20 partidos Y del 89 A la fecha Atlanta solo ganó Cuatro partidos Y lo pasamos Y me acuerdo Que hicieron el afiche Y bueno Estaba Vos uno de los abanderados De pasar en el historial La verdad que Muy contento Muy contento Me acuerdo No me acuerdo Si ya era Creo que fue Uno de mis últimos años En All Boys Que ya habían dicho Que bueno Que habíamos revertido La cantidad de partidos ganados Y que All Boys Estaba Estaba adelante en eso Así que bueno Hoy estamos 27 partidos ganados al Boy 23 empates Y 22 partidos ganados Para Atlanta Así que Seguimos arriba en el historial Nos ganaron ahí Un par de veces Estos últimos dos años Pero Pero todavía seguimos arriba Así que Llevamos cinco ¿No? Qué coincidencia también Bueno Nada Queríamos Queríamos saludarte Antes de esta previa Sabés También tenías el dato Que sos el jugador Que más goles hizo En el estadio Las Malvinas ¿No? Sí 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 Sabía Sí En un momento Me habían entregado Un presente Por eso Sí También 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 lo sabía No Yo la verdad Yo siempre A la gente de All Boys Tengo palabras De agradecimiento Porque siempre Me brindaron Un cariño enorme Y siempre están atentos A algún récord O alguna estadística Importante Y yo nada más La verdad Tengo que Primero Agradecerle a los compañeros Porque los goles Que hice siempre Fue gracias a los grandes planteles Que tuvo All Boys A los grandes compañeros Que tuve Este Y para mí Un orgullo La verdad Que es un orgullo Para mí Tener Estos temas Que estamos hablando El tema De los goles Atlanta El tema De los goles En la cancha De All Boys Y el campeonato De otro día Es una realidad Que yo Donde mejor rendí Fue en All Boys Donde más años Estuve en un club Fue en All Boys Y haber logrado Tantas cosas Bueno El ascenso al Nacional B El ascenso a Primera Bueno Después como técnico El ascenso también al Nacional B Eso me puso muy contento También realmente Te iba a preguntar Ahora el 20 de junio Se cumple en 5 años ¿Qué recuerdo tenés De aquel día? No Yo La otra vez también Me han llamado Y yo realmente Tengo Los viví totalmente Diferentes Porque obviamente Es una función Diferente Más Más sufrida Digamos Desde la edad afuera Porque adentro de la cancha Por lo menos Podés correr Podés hacer algo Para cambiar la historia Pero desde afuera Más que gritar Y voluerte loco Este Y la verdad Que fue muy sufrido Por el momento Como estaba el Boys Que en 3 años Había descendido De De Primera división A la primera B Y era Una necesidad urgente Volver en un año Al Nacional B Y bueno La verdad Que me acerqué Al club Con ese objetivo De tratar De dar una mano En lo que necesiten Y bueno Primero fue en la reserva Después confiaron En que pude agarrar En el equipo de primera Y haber logrado El ascenso En el primer año En mi primera experiencia Como técnico Para mí fue Hoy Una de las mayores Alegrías O la mayor alegría Que tuve Dentro de una cancha De fútbol Por más que sea El técnico Obviamente La del ascenso A primera división También Fue algo histórico Me agarró Quizás En el final De mi carrera Este La del ascenso De la B Metro Al Nacional B Por más que ya estaba Casi todo definido Yo estaba En las últimas fechas Estuve lesionado Y no pude estar Adentro del campo Este La verdad Que son Son momentos Únicos Que Gracias a Dios Me tocó Vivirlos también En otros clubes Como en Almar Y en Estudiantes De Buenos Aires Que pude lograr El ascenso Pero en Olbois Se planteó Un objetivo Se planteó De ir a más Este Y por suerte Pudimos dejar Olbois En ese momento En primera división Y lo último Que fue el ascenso Como técnico Al Nacional B Que fue El único objetivo Que tenía Olbois Ese año Era ascender No había otra posibilidad Olbois en la B Metro Olvídate Es el más grande De la categoría Es uno de los más grandes En el Nacional B Así que imaginate La B Metro Era una obligación Ascender Pero bueno No fue nada fácil Fue muy difícil Sufrimos mucho Pero pudimos lograrlo Pablo Perdón Una pregunta Más que pregunta Quizás una afirmación Pero Si yo no me equivoco Es la única persona Que en el mundo Albois Logró tres ascensos Dos como jugador Y uno como técnico Yo creo que no Si la memoria No me falla ¿Qué sensación Te despierta a vos eso? Pepe Pepe Logró Uno jugador Y dos como técnico Ahí está O sea también logró Te sentás en la mesa Con él entonces ¿Eh? Te sentás en la misma mesa Que él No No Pepe No Pepe Pepe Está ahí arriba Pepe Hay que dejarlo ahí arriba Él Es el uno Es el uno Pepe es el uno Olvidate Pepe es el uno Pero podés compartir ahí Un plazadito Es muy querido La verdad que Cada tanto hablamos con Pepe Es una persona Muy querida Por todo el Bois Nos dio muchísimo Tuve La suerte De tenerlo como técnico Y en el momento Que yo me tocó Dirigir Hoy también Tuve varias charlas Con él Es una excelente persona Bueno No hace falta Que se los diga Porque todos los conocen Te mandamos un saludo Pepe Pero no Pepe es el uno Lejos Bueno Pablo Te agradecemos la comunicación Se nos termina el programa Te quiero nada más Comentar Justo el programa pasado Preguntamos Ídolos de chicos Y muchos respondieron Pablo Solchaga Porque Como te digo Hiciste 95 goles Fuiste la persona Que más nos hizo gritar Goles de Albois A nuestra generación Así que bueno Agradecerte Por esta comunicación Y te mandamos Un abrazo grande No La verdad El agradecido soy yo Porque se hayan acordado Mandarle un beso A todos Un abrazo enorme A todos ahí en la mesa Y bueno Y ya que estamos A todos los hinchos de Albois Que bueno Que el sábado Explote la cancha Como siempre Y seguramente Va a ser con un triunfo Vamos Vamos Lo dijo Pablo Solchaga Así que me quedo tranquilo Un abrazo grande Pato Ya me agarraron Gana de jugar Y bueno Veníte Veníte Que te Tendrás un ratito Buscamos un cupo Y jugás Una pelota en la cabeza Y adentro del arco Va a estar Así que No hace falta Mucho Gracias Pato Si no Si no me movía Hace 12 años Imagínate Imagínate Contra Atlanta Ya sabés Cómo funciona todo Bueno Les agradezco Gente Un abrazo Un abrazo grande Chao Pato Gracias Bueno Pasado a Pablo Solchaga Pablo Pato Solchaga El rey Tiene mil Apodos Lo teníamos que tener En esta previa Contra Atlanta Bueno Creo que Que estamos Que trae suerte Hay Esperá Hay mensajes Hay mensajes Hay que mandar Un saludo al futsal Que ganó El masculino Pasó en Copa Argentina Le ganó Central Córdoba De Rosario Gracias Eso No se olviden De participar De lo de Jugadón Que es un Sponsor oficial Del club Que se sortean Dos plateas Y diez gorras Entren ahí A la cuenta oficial Del club Y van a estar Van a tener Todas las indicaciones Para participar Del sorteo Dos plateas Dale like Al vivo de la radio Bueno Nos vemos El sábado De la cancha Nos vemos El miércoles Acá Si El femenino Y nada más No vemos el sábado Antes de las 15 El femenino juega Contra Morón Si Y la otra Toca contra Atlanta Y la otra Contra Atlanta Dos clásicos seguidos En Floresta Bueno pero En tres semanas La tercera Juega contra Atlanta Oh bueno Cuatro clásicos seguidos Y el fin de semana Pasado también Jueron las infantiles Bueno Nos despedimos Gracias por todo Les mandamos un saludo a todos Nos vemos el miércoles A que se golpea mal A que se golpea malo Con la droga Que yo no puedo dejar El chiquito Me enseñaron A que dejé Y que nunca En la mala Hay que fallar Saber Que van pasando los años No importa los resultados Yo te sigo A donde vas Y que va